La baja con el pie y define, o sea hizo en dos toques, hizo lo que tenía que hacer Pinto. Bajó la pelota con una pierna y definió con la otra. Un golazo de Honduras. Hola hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de Copa Oro, por supuesto, un tono más abajo de lo habitual en los videos, pero bueno, es así, porque si no, ya saben, nos echan del edificio y estamos afuera. Entonces hay que hacer las cosas bien, hay que estar tranquilos y hay que no exaltarse mucho en este caso para hablar del partido entre Honduras y Haití y también por su parte vamos a hablar un poco y vamos a ver el gol de Qatar contra México, porque Honduras hizo la tarea, Honduras hizo lo que tenía que hacer, Honduras ganó su partido, ganó de buena manera, es cierto que sufrió por demás, hay que decir la verdad, obviamente lo sufrió, pero ganó 2 a 1 y tenía que ganar para poder estar dependiendo de si ingresaba o no a la siguiente instancia. Que como saben, los dos primeros en este caso pasan a la siguiente instancia, que son los cuartos de final. Pero bueno, Qatar a su vez le ganó a México, por lo tanto ese gol, esos 3 puntos que consiguió Qatar, lo dejan afuera por diferencia de gol a Honduras. Esos 4 goles que sufrió contra México-Honduras son los que hoy en día lo terminan dejando afuera. Pésimo lo de México, paupérrimo papel la verdad de México contra Qatar, que pierde un partido, obviamente que no lo mereció perder, hay que decirlo, ¿no? Pero pierde un partido contra una selección que demostró que es flojísima, pero bueno, nada, hay gente que sigue diciendo que Lamborghini, que Lamborghini, muchachos, hasta que no se haga una reestructuración ahí a nivel inferiores, hasta que no se confíe en un proyecto serio y muchas más cosas que conllevan a poder aspirar a algo, México va a seguir siendo lo mismo. México va a seguir accediendo a semifinales, quizás pueda ganar la Copa Oro porque la verdad es que tiene equipo como para ganarla, pero siempre le va a costar pegar el siguiente salto, porque para eso hay que estar bien conformado abajo. Pero bueno, vamos a arrancar hablando de Honduras, porque la H gana un partido, la verdad es que por un momento mereció ganarlo, porque iba perdiendo 1 a 0 y no merecía ir perdiendo 1 a 0, y lo da vuelta y fue en busca de la heroica, lo ganó 2 a 1, esperó el resultado de México que no se le terminó dando, pero me quiero quedar con este último partido que hizo Honduras, loco, me quiero quedar con este último partido porque la verdad es que lo merece, le voy a dar play como siempre, se suscriben, activan la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y nada, de acá quiero felicitar a todos los hondureños que estuvieron ahí en el estadio, mucho empuje para la H, mucho acompañamiento, me gustó esto la verdad, y me quiero quedar, como bien les dije, con este último tramo de Honduras en la Copa Oro, porque arrancó con un gusto muy amargo, perdiendo 4 a 0 contra México, en un partido en el que ni siquiera estuvo en cancha Honduras casi, y después fue de menor a mayor, después fue y empató con Qatar, un partido que tendría que haber ganado, tendría que haber ganado contra Qatar, o sea, porque una cosa no quita la otra, yo dije que México hizo un papel pésimo hoy y que perdió un partido que tenía que ganar para, obviamente, en parte para poder facilitarle la clasificación a Honduras, pero eso, una cosa no quita la otra, ¿por qué digo esto? Porque Honduras tendría que haberse acordado antes, porque si Honduras le ganaba a Qatar, hoy en día no dependía de ningún resultado y dependía de sí misma, entonces a esto me refiero cuando les digo que la competencia arranca desde el minuto cero y no te podés arrepentir de nada, o sea, no podés ni siquiera recular un poquitito en algún partido, no, no, tenés que ir en busca de los 9 puntos sobre 9 posibles en la fase de grupos para poder clasificar, y es así, pero bueno, como bien les dije, una cosa no quita a la otra, México hizo un pésimo papel, pero Honduras no puede depender de un resultado de México, Honduras debe depender de sí mismo, como les dije, por esto nada más, una lástima, por esto nada más no termina excediendo a los cuartos de final de Honduras, que arrancó sufriendo bastante, están viendo las primeras jugadas de peligro de Haití, Haití jugó muy bien toda la Copa Oro, la verdad me asombró bastante el nivel, pero en los metros finales te das cuenta que no hay calidad, y cuando no hay calidad, ¿qué pasa? Te comes 18 goles por partido, y hoy Haití se comió 18 goles, eso también es otro de los detalles que quiero que tengan en cuenta, hoy Honduras defendió muy mal, siempre quedó mal parada, siempre, pero siempre quedó mal parada, y lo vuelvo a repetir, Honduras no está teniendo nivel como para poder competir, me quiero quedar con este último partido, como bien les dije, con las aproximaciones, con las creaciones, con las asociaciones que hubo en parte en los delanteros de la H, en Bengtson por ejemplo, y Benguchó, Benguchó no es, o Benguché, Benguché, perdón, Benguché, siempre me confundo, le digo Benguchó, y bueno acá estamos viendo el gol de Haití, que es un gol, yo la verdad es que no entiendo, le pegó sin ganas el delantero de Haití, en este caso fue Pierrot, le pegó como diciendo, bueno, no meto, ya la tengo, me quedó acá la pelota, la voy a meter, pero muy mal Honduras ahí, fíjense, toda la defensa estática, ninguno fue a buscar el rebote, defendiendo estático también, muy pasivo, por momentos muy pasivo la defensa de Honduras, y encima ninguno sale, o sea, no te limpian el upside, para nada, falta trabajo, es así, en Honduras yo la verdad siento que falta mucho trabajo, Diego Vázquez va a tener mucho laburo por delante, no sé si va a seguir él, o si Honduras tiene otro en mente, pero es así, con trabajo se consigue todo muchachos, con trabajo, con trabajo y paciencia, que es justamente lo que le está faltando a México, trabajo y paciencia, confiar en un proyecto, ser fiel a esa idea, y acá empezaba, perdón, ya vamos a seguir con eso cuando vayamos al resumen de México, pero en el minuto 23 arrancaba, o sea, le ponía marcha a Honduras al partido, o sea, Honduras empezaba a conectar con el partido, y en el minuto 25 ya llegaba nuevamente, minuto 27 probaba afuera del área, un bombazo que se va muy cerquita, me gustó mucho este disparo afuera del área, exquisito, y bueno, y ya posteriormente en los próximos minutos íbamos a empezar a ver cada vez más claras las situaciones de gol, acá un bombazo que saca muy bien el arquero de Haití, me gustó mucho el partido de Álvarez y de Flores, que son los dos mediocampistas centrales de Honduras, me parece que la H tuvo un buen papel ahí, y acá los goles que no metes en un arco, ustedes saben cómo es, te los meten en el otro, Haití tuvo muchas chances claras para poder invocarla, pero qué pasa, cuando no lo metes en un arco, pumba, te clavan, y en este caso Honduras empató el partido uno a uno con un muy buen gol de Bengtsson, en este caso, el delantero que les dije que jugó muy bien, y me quiero quedar también con la asistencia de Milor Núñez, que fue otro de los chicos que estuvo muy bien, la verdad, el lateral derecho de esta selección, 26 años tiene Juan Olimpia, hoy estuvo sólido, estuvo muy bien en la parte ofensiva, en la parte defensiva estuvo mal porque vieron que habilitó a todos en el primero de Haití, y a su vez también hay muchos jugadores por analizar de la selección hondureña, los dos centrales, Santos me parece que estuvo muy firme y fierro en la marca, en lo que es el uno contra uno estuvo muy bien, Menchivar el arquero, seis atajadas tuvo el día de hoy, así que fue vital en el resultado, sobre el final del partido me animaría a decir que fue muy vital el arquero de Honduras, que sacó bastantes pelotas, pero bueno, acá estamos viendo otro atajador, miren, a mano cambiada, como le gusta a Modric, a mano cambiada del arquero de Haití, una muy buena pelota, sacó acá un bombazo, y ya este momento Honduras merecía ganarlo, o sea, merecía ganarlo desde todos los aspectos, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, creo yo que pasó a ser superior Honduras, pero hubo un periodo del minuto 50 al minuto 60 más o menos que llega el gol, en el que Haití se comió cinco goles hechos, por una mala defensa, o sea, por quedar mal parados, miren, lo están viendo, fueron una ráfaga de cinco jugadas seguidas en las que Haití definió, pero muy mal, diría como el orto, pero ya sé que va a quedar mal, entonces, igual lo dije, pero bueno, definió muy mal, Haití definió muy mal, se nota que no hay calidad, lo vuelvo a repetir, no hay jerarquía, se nota que no hay jugadores de buen pie, y bueno, cuando te pasan esas cosas de comerte muchos goles, ¿qué pasa? Los goles que no te hacen en un arco, te los hacen en el otro, y en el señor en el minuto 59, José Pinto marca un auténtico golazo después de una exquisita asistencia de Cucharita de Álvarez, es un gol para poner en un cuadro, la verdad, Cucharita de Álvarez, después la baja Pinto con el pechito ahí, no, porque con el pechito, la baja con el pie y define, o sea, hizo en dos toques, hizo lo que tenía que hacer Pinto, bajó la pelota con una pierna y definió con la otra, un golazo de Honduras, a esto me refiero cuando les digo que me quiero quedar con este último partido de Honduras, porque hubo buenas asociaciones, hubo buenas sociedades desde el mediocampo con los delanteros, y hay que laburar en la parte defensiva, obviamente, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar por acá, si les parece, el resumen del partido, porque obviamente después hubo una jugada polémica, que podemos entrar en detalle si fue penal o no fue penal, yo creo que el roce no llega a ser tal fuerte, o sea, tan fuerte, no llega a ser tal el roce que lo pueda determinar en penal, ¿no? Pero bueno, obviamente el roce está, por lo tanto, creo yo que si cobraba penal el árbitro, nadie iba a entrar en discusión, o quizás, bueno, los jugadores hondureños sí por el momento del partido, ¿no? Pero me refiero a que en el análisis pospartido, si cobraba penal o no cobraba penal, para mí cualquiera de los dos iba a estar bien, porque el roce, como bien les dije, no es tan fuerte como para que deba ser penal, pero a su vez el roce está, por lo tanto, depende mucho de la vara que tenga el árbitro, y este árbitro, que para mí fue pésimo el arbitraje de hoy, fue muy permisivo durante todo el partido, patadas, no le importaba, fue muy permisivo, simplemente eso quiero decir. Y ahora sí vamos a ir con el gol de Qatar, que dejó afuera básicamente a la H, la dejó afuera de la Copa Oro, una lástima, mira, ahí está el centro, cabezazo, traga donde el Memo Ochoa, el Memo Ochoa por lo general te zarba en todos los partidos, bueno, en este caso, un traga don, es cierto que es un cabezazo muy fuerte, y es a contrapierna el Memo Ochoa, pero pone la mano, le pega y entra a la pelota, por lo tanto, creo yo que hay responsabilidad del Memo, y así como siempre lo idolatramos y decimos que es un arquerazo, bueno, en este caso tuvo un error, y eso terminó un gol de Qatar, y es el gol que le dio la victoria a Qatar básicamente, ganó 1 a 0, y termina clasificando los cuartos de final junto con México. Ahora, veremos quiénes van a ser los que van a acompañar en estos cuartos de final, ya tenemos a Estados Unidos, tenemos a Jamaica, tenemos a México, tenemos a Qatar, y todavía nos falta Grupo C y Grupo D. En el Grupo C ya está clasificado Panamá, que ganó los dos partidos, y en el Grupo D todavía no sabemos nada. Y también vamos a ver quién va a clasificar en segunda posición en el Grupo C, y bueno, los dos clasificados del Grupo D, que son los que nos quedan. Los invito a que se suscriban, que activen la campanita, gracias por estar ahí de la pantalla, rompan el like de este video, porque si no, nos van a echar de la casa, y como no lo veremos en el siguiente video. Chau chau.